El Technology Day del 2015 fue una excelente oportunidad para poder ver qué están haciendo otras personas de la misma industria. Difícilmente en un evento de otro tipo uno puede ver reunidas situaciones tan diversas en las cuales uno puede aprender, ver la tendencia. Es un asimuto en el cual uno puede ir viendo si uno va por buen camino, si hay algo que enderezar, enriquecerse de lo que otras personas han hecho en la industria de uno. Es más, le abre a uno un nuevo horizonte de cómo ven en la región la parte de tecnología y hacia dónde se está girando todo. ¡Suscríbete al canal!